El Ministerio Hispano de la Iglesia Episcopal de Chicago inició hoy una campaña para recoger dinero y artículos de primera necesidad con el fin de ayudar a los damnificados por el terremoto el pasado sábado en Ecuador. Con una misa para bendecir las donaciones de los fieles, el pastor Luis Andrade, de origen ecuatoriano a cargo de la Iglesia Santa Elena del Suburbio de Burrit, señaló que aunque la comunidad es pequeña, es muy generosa. Andrade dijo que aún antes del comienzo de la campaña se recibieron donativos en tres iglesias del área de Chicago y en los centros oficiales de acopio establecidos por organizaciones comunitarias y el consulado de Ecuador. Como Iglesia Episcopal, en la semana anterior nos conectamos con el consulado ecuatoriano aquí en Chicago y luego distribuimos esta noticia a través de nuestras redes a nivel de todo Estados Unidos y también de otros continentes. En la misa también se honró a las víctimas del devastador terremoto que con una magnitud de 7.8 grados dejó más de 650 muertos y miles de heridos damnificados. La campaña conectará a los consultados de Ecuador en Estados Unidos con 190 iglesias episcopales para hacer llegar de manera rápida y efectiva a los sobrevivientes toda la ayuda que se recoja.